Hola, buenas tardes. Bueno, te voy a explicar el día de hoy cómo es de que debió haber quedado tu mapa mental que realizamos el día de hoy del tema El problema del agua y su impacto en la calidad de vida, ¿sí? Tú tenías que sacar de tu página 224 de tu libro de texto un mapa mental. Este mapa mental, un ejemplo de él, te lo voy a poner al final del video para que tú lo cheques si tienes alguna duda. Si no te quedó muy claro cuál era el mapa mental, te voy a poner el video, perdón, la imagen. Al finalizar ahí, aquí este video, ¿sale? Esta era una actividad muy fácil, muy simple, en la que vamos a empezar a ver este problema ambiental que impacta nuestra calidad de vida, ¿sí? Entonces, como primera actividad, te dije que realizaras e investigaras, perdón, de alguna fuente de internet, de alguna enciclopedia, de alguna lámina o algo que tú pudieras obtener o de familiares o alguien que conociera de dónde se extraía el agua para que llegara hasta tu hogar y lo ibas a escribir ahí en tu libreta, ¿sí? La segunda actividad, como ya te lo mencionaba, era el mapa mental, el cual vas a tener una imagen o un ejemplo de cómo se tenía que haber realizado este mapa mental de la actividad del día de hoy. Bien, entonces, quédate con esta reflexión de qué puedes hacer el día de hoy, esta pequeña tareita, qué puedes hacer el día de hoy para cuidar el agua, ¿sí? Quédate con esto el día de hoy en esta tarde y antes de que te vayas a dormir o así en esta tarde, piensa en qué puedes hacer o qué estás haciendo para poder cuidar el agua o para poder disminuir un poquito este problema ambiental que nos está afectando a todos como población, ¿sí? Entonces, esta es nuestra actividad del día de hoy y espero que hayan quedado resueltas tus dudas de cómo se tenía que realizar y, bueno, hasta mañana. Gracias.